Sí, nosotros queremos realizar turismo comunitario en nuestra localidad. Nos parece muy importante como objetivo para poder iniciar y hacer un recorrido sobre un circuito costero. Nos vamos a encontrar en la plazoleta del Fundador. Vamos a iniciar el recorrido ahí, este sábado, 18 horas y el domingo sería en la mañana. Nuestro objetivo sería brindarle tanto al turista como al residente, más allá de lo histórico, cultural y deportivo, también tener un día agradable, enriquecedor, viendo la naturaleza que tenemos y brindarle un día diferente. Ofrecerles las bicicletas porque tenemos las bicis. Nosotros nos venimos capacitando ya hace varios tiempos y nos bajaron el proyecto, incluía las bicicletas. Entonces nosotros vamos a estar ahí con un stand y le vamos a entregar una bicicleta. El requisito indispensable es el DNI. Tener el DNI y hay cupos limitados. Entonces para ofrecerle la bicicleta necesitamos los datos y hacer el recorrido costero en bici. El recorrido empieza en la plazoleta del Fundador y creo que hay tres paradas. Muelle, Parque Hundido y termina en el Parque Ferreira. El objetivo de todas es poder hacer el recorrido y que la gente también pueda ver la ciudad, pueda ver lo histórico, pueda conocer, porque cada lugar tiene su historia. Quizás algunos que vivimos acá en Viedma y en Patagón en la comarca no conocen la historia de Viedma. Entonces estaría bueno poder mostrarles, además de la belleza de la costa, la historia que viene detrás de Viedma y de todos los lugares que vamos a recorrer. Nuestro objetivo también de cuidadores es concientizar el cuidado del río. Entonces para que la gente también, además de que vaya a visitar la costanera, pueda llevarse sus residuos. Entonces para que se pueda cuidar, que es nuestro objetivo de cuidadores. Tenemos el número de teléfono, también tenemos el Facebook y el Instagram de cuidadores de la Casa Común Viedma. Y queremos invitarlos, está abierto también y hay cupos limitados, por eso es necesario poder inscribirse. Es importante volver a la historia, volver a empezar y recordar y estar unidos también como viedmenses, ¿no? Recordar también es muy importante. Por ahora va a ser solamente a colaboración. Nosotros le brindamos el recorrido, una guía, una bici y después el importe es a colaboración. ¡Gracias!